Hola, queridísimos amigos. Todos los informes de Cobra revelan información muy interesante pero difícil de creer. Si no lo cree, puede tomarlo como un relato de ciencia ficción. Artículo de opinión. Triunfo de la luz. Liberación asegurada. Derrota de la quimera. Línea de tiempo positiva. Todo lo hecho se deshará. Se acerca un gran despertar. El ser que acecha en el umbral. Proyecto para habitar un asteroide. A punto de descubrirse el planeta X. Nuevas ideas para colonizar el espacio. Comenzamos. Las fuerzas de la luz han obtenido una gran victoria recientemente. Según reveló Cobra en la conferencia de ascensión de Tailandia. Se ha limpiado el último pozo y se ha neutralizado a todos los individuos quimera de ese pozo y de la superficie del planeta. De este modo, la quimera ha sido completamente derrotada y ya no existe, según Cobra. La victoria de la luz se celebra en la India todos los años en el Diwali o Festival de las Luces. Equivalente a Santa Lucía en la tradición cristiana patrona de los ciegos. Durante el Diwali, la gente estrena ropa nueva, comparte dulces y hace explotar petardos y fuegos artificiales. Es la entrada del Año Nuevo Hindú y una de las noches más significativas y alegres del año. Este año la fiesta será el 12 de noviembre. En la mitología griega, la quimera es una criatura monstruosa que generalmente se describe como un ser híbrido con partes de diferentes animales. Por lo general tiene la cabeza de león, el cuerpo de cabra y la cola de serpiente. La quimera era conocida por ser feroz y difícil de derrotar. Con la eliminación de la quimera, la evolución cósmica hacia la luz ya no está en peligro y se ha estabilizado la línea de tiempo positiva absolutamente. Esto significa que la victoria final de la luz y la liberación de este planeta está absolutamente asegurada y que ya no quedan líneas de tiempo con resultados negativos. Con la eliminación del último pozo y su computadora central, los biochips ya no pueden enviar señales de audio y vídeo a ninguna parte. Y colapsó la red de control principal. Los biochips son ahora sólo portales electromagnéticos oscuros cuyo poder disminuye rápidamente y serán eliminados muy pronto. La principal red de control en la superficie del planeta es ahora la red de vigilancia escalar a través de redes electromagnéticas. Estas redes son mucho menos confiables, ya que pueden escanear la actividad humana con una resolución de entre 6 y 15 centímetros dependiendo de la red utilizada. El acechador. El principal factor que retrasa ahora la liberación del planeta es el lurker o larker, acechador o merodeador, con una anomalía subcuántica. Las fuerzas de la luz están eliminando la mayor cantidad posible de esta anomalía para luego desencadenar el evento de manera segura. También están liberando información gradualmente, porque si se libera demasiado a la vez se descadenaría un proceso de purificación de la anomalía demasiado fuerte. Esta es la razón principal por la que la información se publica gradualmente. El principal factor que retrasa ahora la liberación planetaria es el acechador con su anomalía subcuántica. El significado de lurker es aquel que yace escondido como si estuviera en una emboscada o una persona que lee mensajes en un foro de discusión de internet o una plataforma de redes sociales, pero no participa. El acechador influye directamente en el inconsciente humano manifestando anomalías subcuánticas en fluctuaciones cuánticas en los puntos más débiles del sistema energético humano. Estos puntos son biochips en el plano físico e implantan restos de anomalías en los planos etérico astral y mental. Estas fluctuaciones cuánticas facilitan entonces la ley de Murphy en el plano físico, la depresión en el plano astral y la confusión en el plano mental. Definición. El término lurker o acechador se utiliza combinado en el contexto de comunidades en línea como foros, redes sociales y grupos de discusión. Se refiere a una persona que observa o acecha una comunidad en línea sin participar activamente en las conversaciones ni contribuir con contenido. Los merodeadores suelen ser miembros pasivos de la comunidad que leen las publicaciones de otros, pero rara vez o nunca comentan, publican o interactúan de manera visible. El ser que acecha en el umbral es una referencia a un concepto en la literatura de terror y el ocultismo. Se asocia comúnmente con el escritor de terror Howard Phillips Lovecraft y su mito del Schultz Hu. El umbral se refiere a la frontera entre lo conocido y lo desconocido y el ser que acecha en el umbral suele ser una entidad o ser sobrenatural que se encuentra al borde de la percepción humana, causando terror o locura a menudo a quienes se encuentran con él. El ser que acecha en el umbral representa a menudo lo incomprensible y lo aterrador del cosmos. Y su aparición suele llevar a la degradación de la cordura de los personajes que lo encuentran. Es un tema recurrente en la literatura de terror que simboliza lo desconocido y se asocia a menudo con el trabajo de Lovecraft y su influencia en el género de horror cósmico. Nobleza negra Cobra opina que la nobleza negra se encuentra ahora en la cima de la cadena alimentaria de este planeta. Se trataría de un grupo secreto de individuos poderosos que operan en las sombras y controla los acontecimientos. Recibieron el mandato de la quimera hace 26.000 años para gestionar y controlar a la población de la superficie. La nobleza negra veneciana fue un papel importante, ocupó un papel importante en la política y la sociedad de la república de Venecia, que fue una de las ciudades-estado más poderosas de Europa durante gran parte de su historia. Estos individuos ocupaban altos cargos gubernamentales y eran influyentes en la toma de decisiones políticas y económicas. Dado que ya no está la quimera, se están conectando con el acechador en sus rituales y reciben su guía. Las principales familias de la nobleza negra como Orsini, Colonna, Torlonia, Teodoli y Máximo afirman ser descendientes del imperio romano. Extinción. Las fuerzas oscuras llegaron a este planeta hace 900.000 años y casi provocaron la extinción de la humanidad. Ahora se acercan a su derrota final. Hace aproximadamente un millón de años la tierra estaba poblada por unos cientos de miles de antepasados humanos antiguos. Pero hace unos 900.000 años hubo una caída repentina y dramática de esta población, lo que provocó que el número de parejas reproductoras humanas arcaicas cayera a menos de 1.300. O al menos esta es la última información de un equipo de investigadores genéticos chinos e italianos que acaban de publicar un análisis histórico exhaustivo de la evolución del genoma humano y su relación con los niveles de población pasados en la revista Science. Para detectar los rasgos genéticos de lo que fue casi un colapso poblacional al nivel de extinción, los científicos analizaron los datos genéticos recopilados de 3.154 individuos en 10 poblaciones africanas modernas y 40 poblaciones no africanas. Utilizando esta forma de análisis complejo, los investigadores pudieron detectar una fuerte disminución en la población reproductora de nuestros lejanos antepasados humanos de casi el 99% hace unos 930.000 años. Al medir la falta de diversidad del material genético transmitido en ese periodo, pudieron calcular que el número de parejas reproductoras entre los humanos arcaicos se redujo de unos 100.000 a sólo 1.280. Las cifras de población humana se mantuvieron bajas durante unos 117.000 años después de eso, mostrando pocos signos de mejora. Sólo hace unos 813.000 años comenzaron a elevarse de nuevo. Astronomía. El planeta X está a punto de ser descubierto. ¿Existe un planeta parecido a la Tierra en el lejano cinturón de Kuiper? Están naciendo nuevas ideas sobre cómo colonizar el sistema solar. Un nuevo artículo muestra cómo convertir un asteroide en un hábitat especial en sólo 12 años. La selección de asteroides se centró en qué asteroide sería el mejor candidato para transformarse en un hábitat espacial giratorio, que podría imitar con precisión la gravedad que sentiría una persona en la Tierra. Se utilizarían herramientas robóticas para excavar y extraer materiales del asteroide. Esto podría incluir minerales agua y otros recursos necesarios para la vida y la construcción. Se crearían estructuras y entornos habitables en el asteroide. Estos podrían ser cápsulas inflables u otras estructuras diseñadas para proteger a los colonos de la radiación, el vacío y las condiciones extremas del espacio. Y además, se establecerían sistemas para gestionar y reciclar recursos como el agua y el aire para mantener a los colonos con vida. Después de un proceso de selección, se decidió por uno en particular como buen candidato. A Tierra, que tiene 4,8 kilómetros de diámetro e incluso tiene su propia Luna, un asteroide de un kilómetro de diámetro. No es el asteroide más cercano con su distancia aproximadamente 80 veces la de la Luna. Aún así, su órbita es estable en la zona ricitos de oro de nuestro sistema solar, lo que ayudaría a estabilizar la temperatura interna del hábitat en el que se convertiría al final. La zona ricitos de oro se refiere a la región de un sistema solar donde las condiciones son ni muy calientes ni muy frías, lo que hace posible la presencia de agua líquida y, en teoría, la vida. Se acerca un gran despertar y los científicos están comenzando a buscar vida en el centro de la galaxia. Las señales repetidas del centro de la Vía Láctea podrían ser extraterrestres saludando, afirma un nuevo estudio. Una búsqueda de vida extraterrestre tiene como objetivo descubrirla escuchando pulsos de radio desde el centro de la galáctica. Los pulsos de frecuencia estrecha son emitidos naturalmente por estrellas llamadas púlsares, pero los seres humanos también los utilizan deliberadamente en tecnologías como el radar. Debido a que estos pulsos destacan sobre el ruido de radio de fondo del espacio son una forma eficaz de comunicarse a través de largas distancias y un objetivo atractivo para escuchar cuando se buscan civilizaciones extraterrestres. Los científicos describieron la estrategia de caza de habitantes de las estrellas en un nuevo estudio publicado el 30 de mayo en The Astronomical Journal. Investigadores dirigidos por el estudiante graduado de la Universidad de Cornell, Akshay Suresh, desarrollaron un software para detectar estos patrones de frecuencia repetitivos y lo probaron en púlsares conocidos para asegurarse de que pudieran captar las frecuencias estrechas. Estos rangos de frecuencias son muy pequeños, aproximadamente una décima parte del ancho de las frecuencias utilizadas por una estación de radio FM típica. Luego los investigadores buscaron datos del telescopio Green Bank en Virginia Occidental utilizando este método. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.